A ver Ale Rodríguez, la tocó con Otaño, Otaño que se equivoca, pero Ale que la vuelve a ganar, con qué garra que está jugando el uruguayo por favor, así viene Ale, se la lleva con todo hasta el fondo de la cancha, buena Ale, una buena jugada está en el área, el centro Gol, 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 gol méritos para que Bustos, por fin Sergio Bustos, le tiene el gol más importante en su vida, quisiera estallar toda la cancha, nos vamos a primera, nos vamos del Nacional B, Bustos convierte el gol de Zacarita, cuando le quedan 10 minutos del partido, Zacarita está en primera, le queda poco, muy poco, el gol de Bustos, Zacarita 1, Juventud Antoniana, ¡Nos vamos, nos vamos! Gracias. 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 Gracias.